...años vigente, y no es fácil. No solo Nidian Fabry, sino algunos otros personajes de la televisión, y puntualmente la semana pasada nos lo comentaba Juan Pablo Queraltó, fíjate, bueno, no a nosotras, lo comentó, que en algún momento su color de piel, su color de pelo, su estatura, habían sido, claro, sus orígenes, habían sido motivo de discriminación en la televisión. Es así. Aunque usted no lo cree, vamos a escuchar su testimonio y alguno otro, porque de estos casos hay varios. Para conseguir nuestro objetivo, muchas veces tenemos que vencer muchos obstáculos. Bien lo sabe el opinólogo Juan Pablo Queraltó, que fue discriminado en los inicios de su carrera, nada más ni nada menos que, escuche bien, por ser moreno y de región. Según contó, alguien en su propio canal dijo que por su color de piel difícilmente llegaría a la televisión. Y mírelo ahora, feliz como una perdiz, al ver cómo se cumplen sus objetivos. Cuando uno le realiza una acusación, yo creo que de ese calibre, es porque tiene los pantalones para decir el nombre de la persona que lo hizo. Él no lo hizo porque esa persona todavía está en la televisión. Cabe destacar que este no ha sido el último caso de discriminación en la farándula. Fíjese que, aunque no lo crea, hay varias historias como esta. Luli, por ejemplo, también ha sufrido discriminación. Le han dicho que es hueca, tonta y para peor, la molestaron supuestamente por ser una gorda lechona. Tanto así, que la rubia participó en la campaña del gobierno en contra de la discriminación el año pasado. Otro que no se salvó de burlas y prejuicios fue Junior Playboy, quien fue titlado de flight en muchas oportunidades. Me parece horrible la discriminación. Yo creo que la igualdad es uno de los conceptos y de las bases para la convivencia y que habla muy bien de los países desarrollados, de alguna manera. Fanny Cuevas tampoco queda exenta de esta lista de discriminados. Es cosa de recordarla muchas veces que se habló mal de ella por sus antecedentes policiales, pues tiene un amplio historial con la justicia que incluye hurto, receptación de objetos robados y maltrato a carabineros. Adriana Barrientos también fue discriminada en tierras trascendinas, según ella, por ser chilena, pero muy en su estilo, supo salir del paso. Y quien se mandó un buen chascarro fue el lagarto Murdoch, con un mal chiste que hizo sobre los judíos. La comunidad aludida expresó su malestar al respecto, haciendo que Murdoch se arrepintiera de su show. Por esta razón, el lagarto hizo un video a modo de disculpas a todos los judíos por el chistecito bien mala onda que se mandó. A mí me despidieron del canal Por un chiste que estuvo mal Los judíos me supieron perdonar Respecto al humor, se pone bien complicada la cosa, pues, ya que tanto chiste hacia los homosexuales, gorditos, chicos, flacos, etc., hacen que muchos se sientan identificados y de muy mala manera. ¿Cuál será el límite entre reírnos de nosotros mismos y llegar a la discriminación como algo gracioso? Es que desde ese punto de vista, Yerko Puchento sí que se ha pasado, pues, tanto así que Andrés Cañolev se sintió sumamente ofendido en una de sus rutinas, a la cual consideró racista y homofóbica disfrazada de humor, donde se habló de sus orígenes mapuches y su tendencia sexual. Otro personaje que ha sido discriminado en su vida es Pancho Saavedra por haber sufrido obesidad, al igual que Pamela Leiva, quien bajó 60 kilos tras sufrir este tipo de agresión por tener varios kilitos de más. Bueno, somos un país de muchos prejuicios y, sí, indudablemente, te es más difícil, siendo cada vez dentro de los prototipos normales de la belleza, avanzar a lo mejor. Pero cuando hay mérito, cuando hay profesionalismo y talento detrás, se superan esos prejuicios. Si es de aquellas personas que anda discriminando a la gente, mejor piénselo dos veces y pónganse en los zapatos de aquella persona. Oiga, si a fin de cuentas nadie es perfecto para discriminar al de al lado, todos tenemos defectos que podrían ser usados en nuestra contra. Yo creo que el problema de la discriminación es un problema bastante asentado en nuestro país, sobre todo con extranjeros, qué sé yo. Y la televisión busca gente telegénica. Me acuerdo, hace muchos años, cuando Yolanda Montesinos, ¿se acuerdan de ella? Cuando hacían el mismo canal, con todo el show, decía, ¿es telegénico o no es telegénico? Hay gente que se ve bien en la tele, hay gente que se ve mal. Y a la gente que no se ve bien le cuesta mucho más. Lógico, porque esto es de imagen. No queda más que preguntarnos, ¿será nuestra farándula muy discriminadora? ¿O es algo que tenemos arraigado en nuestra sociedad? En sus propios gestos puede estar la respuesta. En sus propios gestos puede estar la respuesta.